Chiquitita, tienes que comer Ándale, ándale, ven Una, dos, sí, ándale, una, dos, sí Ándale Uy, están aplaudiéndole Le vas a bajar hasta que no comas Hasta que no comas Bueno, entonces, a ver, a ver, a ver No hay video, cómale Ándale, ándale Ándale, solamente tú, uno tú y uno mami Ándale Pokémon ¿Cuál Pokémon? Ándale Ven Ándale Está bien buena, ándale Azó Ay, qué bonita ¿Qué es el cantre? Ándale Muy súper bien Nosotros Son sin su apoyo ¿Cómo se elegimos unas palabras para despedir? Gracias por... Tu linda sonrisa Tú manos tan suaves Y activas Y es el último.